Hola, buenas noches, estamos aquí al previo al concierto de Caligaris. No se ve más, siga Mildo desde el lado, desde el palco Tecate. Estamos aquí en el palco Tecate, en el pre-concierto de Caligaris. ¿Qué se venía la Sama? Y Juan Márquez. ¿Cuál es tu canción favorita de Caligaris? Olvidar. ¿Qué esperas en el concierto? Pues pasamos bien chingón. Genial. ¿Vamos a ver para Chico Ambiento? ¡Despejados! Estamos con nuestra amiga Yesenia. ¿Qué canción de Caligaris es tu favorita? Me gusta portarme mal. Muy bien. ¿Cuánto es tu pedacito? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Cuántos saludos? ¡Ay, saludos! No se ve más, sigan siendo Desvelados. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video!